¿Te gustó Dalis? ¿Por qué decidiste dejar las redes antes de estar con Daphne? Porque me sentía acosado. Daphne Wall. Momentos que los mantienen humildes. A ella, a sus exes. ¿Cuántos novias has tenido? ¿Por qué quisiste andar por Daphne JL? ¿Por fama? ¿Alguna vez pensaron en el término? Hola amigos. Bienvenidos a un novio. Mario Mamá. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están ustedes? Hace mucho no los veo. Como un mes. ¿Por qué no subí video en un mes? Muchos se preguntarán. ¿Por qué Mario? Bueno chicos, se le fueron las palabras. La dejé sin palabras. Pues me desaparecí cuatro semanas. Porque entré a la uni. Y ya me dejaron. Aquí les voy a dejar la foto. Como 26 tareas. En un mes. Entonces muy cansado. No había tenido tiempo. Si algún maestro está viendo esto. Y me da clases. Ya no se pasen tanto de lanza. Hay una vida estudiantil. Estudiantil. Y youtuber. Que mantener. Y está siendo muy complicado. Te quiero mucho. Profe Ricky. Mi tío Ricky. ¿Es rico? Bueno chicos. Y por eso no subí video. Al tema. Al tema. Al temario. Al temario. Mario. 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 Mario Mario. Mario Mario. Mario 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 Mario. Pero si eres hombre, no. Darme contágueme y maréjeme. Primera pregunta. ¿Relata tu experiencia más vergonzosa? Primero tú. Cuando vomité en la escuela. Estábamos en un taller de música en la secundaria. Entonces nos pusimos en rueda para cantar. Era la primera clase. Era presentarnos y cantarnos una canción. Las mañanitas, no sé. Y yo al momento en que iba a cantar. Muy apenas pude alcanzar a salirme del salón, abrir la puerta y vomitar. Yo creo que mi momento más vergonzoso reciente es que tuve una carrera de matemáticas en la escuela. Como un sábado, como a las 8 de la mañana. Y si participabas, te dan puntos, entonces me inscribí. Y en eso había un muchacho que se parecía mucho a Robert Pattinson. Y dije, ya me lo voy a hacer, compa. ¿Por qué? Porque ya iba en últimos años. ¿Ah, sí? Siempre es bueno tener amistades de últimos años porque te tiran más favores. O sea, te ayudan más. Y estábamos a media carrera y ellos estaban atrás de mí, él y su grupito. Y dice, ah, necesito un agua. Y yo me volteo queriendo ser amigo. Y yo le digo, yo traigo por si ocupan. Y me mandan a la fregada. Y se va. Y me quedé ahí parado con mi agua. Siguiente pregunta. De hecho, yo se la escribí. No es pregunta incómoda. Pero ¿cómo hacen para veras es tan seguido? Ah, si sí quieres preguntar esa. ¿Vete a la dices? Esta pregunta es muy buena. ¿Para vernos tan seguido? No, no nos vemos tan seguido. Nos vemos mínimo cada mes vernos. A veces nos vemos 20 días después, un mes después, 15 días después. Así. Todo depende que Mario y yo tengamos vacaciones. O a veces puentes o fines de semana. Por eso en diciembre es cuando más nos vemos. En vacaciones de julio. Eh, más rápidamente explicado. Aprovecho si hay puentes en mi escuela o así. Si no tengo clases un lunes o un viernes, pues vengo viernes y domingo. Como esta vez vine, me vine el sábado en la tarde. Sábado, domingo y lunes. Y ya mañana me voy a clases. Y así, chicos, ha sido fácil. Y cuando no hay vacaciones. Digo, cuando hay vacaciones, pues es mucho más fácil. Se quedan a vivir aquí. ¿Te gustó Dalís? Me he gustado. Ya, estamos en Facebook. Ay, me chupé. No. Siguiente. ¿Por qué decidiste dejar las redes antes de estar con Daphne? Porque me sentía como falta de privacidad, acosado. Y me gustó más la privacidad, así que volví a desaparecer. Pero ahorita ya se... Porque pues ya es tu novia de su influencia. Santi, pones esto, güey. ¿Has pensado en Daphne en cuidado? No. Daphne o Alan. Dalan. ¿Cuántos años tienen? Yo acabo de cumplir 19 y ella cumplió 17 hace unos meses. Así es. Nos llevamos un año y 10 meses. Nos llevamos dos años. Un año y 10 meses. Lo invento es que los mantienen humildes. A ella, sus exes, y a mí... Sí. No, la neta sí. La funa. No, la neta sí. La funa que le metieron a Daphne. Y a ti... ¿Qué? ¿Por qué no me hace caso? Sí me hace caso, chico. No, no le hago caso. Todo es feo. Me hace caso. A ti, ¿qué te mando bien en el día? Yo creo que mi momento más humilde fue... ¿Escuchar a Kanye? Mi momento más humilde fue dejar de... Raparte. Dejar de escuchar a Kanye por una Swiftie. No. Porque eso es un acto amor, no humildad. ¿Cuál es mi momento que me mantiene? No sé. Gracias, espero haberte ayudado. ¿Cuántos novios has tenido? Dos. También cuentan las quedantes. ¿También quedantes? Sí, ¿todo? No sé, no me acuerdo. No me gusta hablar de mis exparejas, debido a que les guardo un respeto. No veo necesario... Ah, no, pero puedes decir cuántas. No voy a decir no más. Ah. Yo no hablo de mis... ¿Novias, novias o más dos? Ella es la tercera, ¿no? Y la vencida. Ah, ah, ah. Si nos ven como viejitos. Nos ven como viejitos, así envejeciendo de que... ¿No novios? Nunca he tenido novios, así como de siempre. Lamentablemente sí, todo. Qué muy humildad. Yo hubiera querido que Marí fuera mi primer novio. Qué buena pregunta. No es pregunta incómoda, pero alguna vez pensaron en terminar. ¿El aborto? No contesto. Ay, perdón. Continúa, continúa. Cero novios. Bueno, sí. Así dejémosla. No es pregunta incómoda, pero alguna vez pensaron en terminar. Fíjate que ayer me anduvo del baño. Me anduvo. No. No. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo han habido relaciones que hemos conocido y ya terminaron? O sea, hubo como un periodo de un mes cuando estuvimos 28 días juntos. Ya entendí todos los chistes que hacían sobre el matrimonio primerizo. Imagínense vivir 28 días viendo a tu pareja todo el día, pues ya. Tú no estuviste 28 días viéndome mentiroso. Sí. ¿Cuándo? Cuando vine para tu graduación. ¿Cómo? ¿Fue un 28 días? ¿No mentiroso? Bueno, como 20. Como 27. Bueno, y fue un periodo que nos la pasamos discutiendo. Sí. Pero por cualquier cosa, ¿sabes de qué? No, es que antes yo me dejaba mucho. Si algo me molestaba, me lo guardaban. Y ahora no. Ahora me enojó con él. La otra vez se enojó porque me dice que le hablé feo. Sí, me habló feo. Porque me estaban electrocutando. Me están electrocutando. No, no, no. Hicimos el video de los cólicos y le dije, yo te lo hago. No lo digas porque no va a haber salido el de los cólicos. Ustedes lo van a ver, van a ver el de los cólicos y van a saber. Yo te lo hago. No, no digas porque no ha salido. Espérame. Y luego él dijo, está bien. No tienes que decir, no tienes que decir. Yo estaba haciendo uno, pero no estoy contando tu reacción. Uno. Y le digo, ah, bueno, siguiente. Al dos. Y me dice, ay, y como que le dolió y se lo quita. ¿Estás contando todo? Y me dice. Ay, no, no, no. Ya, no confío en ti. Quítenme. Sí, yo. Me dio toque, perdón. Siguiente pregunta. ¿A qué quisiste andar con Dafne JM? Por. ¿Por fama? Yo no quería ser famoso. Mario me conoció. Ah, no. Mario dijimos, no manches. ¿Nunca en la vida subimos de uno del otro? Continuamos. No, ya no te rompiste. No, no te rompiste. Es que me ríe. El niño bien bélico. Bueno, continuamos. Siguiente. Amor, Dios. Nunca me gustó de hablar. Ya se me olvidó. Oigan, es que la mayoría de preguntas es. Son bienes, son bienes. Sí, son bienes. Ya habíamos respondido esa pregunta. En el anterior video. Ahí no habéis lo hacido, no lo han visto. Se los voy a dejar al final del video. Mira, son bien puercos. Todas las preguntas son esas. Ya sabemos para qué entraste. ¿Les han gustado las novias del otro? ¿Cómo? Alan, ¿te he gustado yo alguna vez? Sí. O sea, si a mí me han gustado las novias de él y si a él le han gustado a los novios míos, ¿te gustan? No, mamá, yo los odio. No entendí. Ni yo. ¿A qué edad dejaron el chupón o pañal? No sé. ¿Mamá, a qué edad dejé el chupón o pañal? ¿A qué? ¿El chupón? Sí. ¿No lo pasaste antes del año? Antes del año. ¿Qué hace un año? ¿Alguna vez te ha gustado la novia de Mario? Fíjate que no. A mí sí. Si tienes pareja, ¿sólo piensas en ella o tienes más detrás? Siempre vas a tener gente detrás, pero el chiste es que estás con tu novia. O sea, ¿pero piensas en otras aparte? Eso es a lo que se refiere. No. Ni crush. Depende. Si su relación es abierta, pues ahí sí. Pero pues como la de nosotros no es abierta. Somos tres. No. Robert Pattinson, tú y yo. Cuando abracan a una chica, sientes sus... Cerezas. Pues si carga una de cerezas, si fue a la frutería y cargó, pues ahí sí. ¿Has estado con alguien atrapados en un lugar muy cerrado? No. Bueno, sí, una vez mis amigos y yo nos estábamos brincando clase, saltando clase, y nos escondimos en el cuartito de limpieza. Yo creo que ese es el lugar más cerrado en el que has estado con alguien. Si pudieras cambiar algo del pasado, ¿qué sería? Yo siento que no. Yo siento que cada cosa pasa por algo y si actúas bien, se acomoda para que se te recompense. ¿Y tú? ¿Tú abrirías un OF? Ay, perdón, ¿y tú? Cambiaría algunas amistades que hice. Que desde antes de conocer a Daphne... Bueno, no. ¿Te abrirías un OF? Sí. Si nos abriríamos porque... Un OnlyFans. No va a durar para toda la vida, ¿verdad que se llama? Un OnlyFans. ¿Que nos abriríamos uno en el Fans? Mi mamá también se abriría uno. Yo subiría fotos de mi Buri. No se han visto hoy los videos últimamente. Tengo un Buri muy grande. Ya voy al gym. No, nadie te lo puede ver. Sí. ¿Te sientes cómodo con Daphne? No. Sí. No, ya dijiste que no. Me gusta mucho el olor de su axila. Bueno amigos, hace un calorón. Ya tenemos sueño. Aquí se ha acabado el video de hoy. Si tienen más preguntas, suscríbanse y denle like. Y nos vemos muy pronto chicos. Nos vemos en una semana para otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!